Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es jueves 6 de octubre y tocaremos en esta emisión el tema de la joven Masa Amini, quien falleció en custodia de la policía del régimen islamista al traza, ser detenida por supuestamente llevar mal colocado el velo. La muerte de Amini ha generado una ola de protestas en Irán que pues desde occidente no se han cuadrado o tal vez no se han evaluado como es debido. Existe una gran indignación en parte de la población iraní y se han declarado en contra de la ley de vestimenta para las mujeres y han fallecido muchas personas que han salido a enfrentarse a la policía en las calles de Irán. La muerte de Masa Amini, quien tenía 22 años, ha impactado ciertamente no solamente a los iraníes sino también a todos aquellos que están en contra del control por parte del Estado y de un Estado totalitario y criminal como el iraní en el manejo de la vestimenta de las mujeres. Muchas se han cortado el pelo, ustedes lo han visto en varios escenarios y pues se están entrando en una especie de gran grupo, de gran solidaridad para con las personas. Pero ¿qué ocurre con los líderes políticos de Occidente y del mundo? ¿Qué es lo que está generando este caso tan triste como lo es la muerte de una joven porque ella llevaba mal puesto el velo, es decir, que ella tenía el velo pero lo tenía mal puesto y eso generó que la policía de la moral del régimen islámico de Irán, pues la arrestada, le diera una golpiza y ella pues habría muerto de un infarto de acuerdo a esos reportes. Ella fue arrestada hace ya unos días, el 16 de septiembre, pero las protestas no paran y esto, las protestas que nos llegan a nosotros acá en Occidente porque también el régimen islámico de los ayatolas tiene un control férreo con los medios de comunicación y con las redes sociales y obviamente con la narrativa que sale al exterior. Hoy tenemos, como he dicho, una invitada muy especial que ya ustedes la conocen en Sin Filtros y ella vivió esto, es decir, ella atravesó ese proceso y hoy en día puede hablar de libertad y de la posibilidad de quitarse el control. Nos atiende desde Barcelona, España. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Hanna, vamos a saludar a esta hora también a toda la gente que nos está acompañando desde nuestras diversas plataformas. Un gran saludo a la gente de ACAST que nos sigue. Por favor, suscríbanse a nuestros podcasts. También un saludo a la gente de Youmaker, de Facebook, de Twitter Periscope y de YouTube. Muchísimas gracias a nuestros moderadores en lo que es los comentarios de este programa a través de la plataforma del Super Chat. A todos ustedes, muchísimas gracias. En particular a nuestras llaves, a Dalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Alontán, a María Isabel Valencia. También tenemos a Camino, a Luis J. Martín de Libre 2.0 y a todos aquellos que hacen posibles infiltros día a día. Como ya saben, estuvimos ausentes, pero ahora volvimos y volvimos con temas de interés. Hanna, cuéntanos exactamente el proceso que vivió Amini. Ella hoy en día es el símbolo de esa lucha. Tú la conoces muy bien. Adelante. Pues mira, Amini representa millones de mujeres en el mundo, no solo en Irán, en el mundo que están en la lucha contra el avance del islamismo, la dictadura, la violencia y el control que ejerce sobre las libertades individuales y que condena, esclaviza a la mujer sometiéndola al poder de la comunidad como una propiedad y sin ningún derecho básico humano que pueda tener cualquier persona hoy en día, en el siglo XXI. Amini representa esas mujeres que deciden ser dueñas de su destino, que se sienten en igualdad de condiciones, que quieren vivir en el siglo XXI, que quieren decidir, que quieren participar con plena igualdad que el resto de la sociedad y igual de la mano de los hombres. Es una joven que no es que no llevara el hijab, importante, estaba mal puesto el hijab. La detienen porque el hijab enseñaba algo del pelo, al cual la molestación por la parte de la policía de la moral le parece absurda o insultante el centímetro de más o menos que enseña la tela. La cuestión es el poder de esta policía moral, el cual detienen a esta joven para demostrar su fuerza, su capacidad de control, esa coacción personificada, ya es terrible que exista una policía de la moral como elemento de control de su misión de la sociedad y del control de las libertades del conjunto de la sociedad. Y que utiliza como instrumento a la mujer para recordar esa dictadura, esa república islámica que se basa en los cimientos del odio hacia la democracia, los derechos fundamentales. Y es detenida, llevada a comisaría donde, bueno, pues al parecer sufre un infarto, algunos interpretan debido a la presión, a la violencia, sea física, psíquica, es una violencia que desencadena una situación lamentable con una pérdida de vida. Eso lleva a la movilización de grupos de mujeres que igual que ella están reclamando la libertad, que están reclamando derechos fundamentales desde hace muchos años, desde hace décadas, contra la república islámica, en la cual se incorporan mano a mano con ellas los hombres. Hacen un frente común. Estas manifestaciones, estas revueltas en protesta por el fallecimiento de esta joven, hoy en día se han convertido en unas revueltas sociales que lo que ven es la oportunidad de hacer caer un régimen totalitario que anhela la democracia. Y ella no es una cuestión de derechos de la mujer, no es una cuestión del feminismo, no. Es una cuestión de libertad, de democracia, de derechos humanos, de poder desarrollar una sociedad y liberarse de este juzgo de la violencia islamista. Y en el 2002, Estados Unidos definió a Irán como parte del eje del mal. A nivel de la geografía está en un punto muy estratégico. Y esa definición me pareció muy acertada. Las vecindades, el pulso duro que mantiene políticamente, económicamente, las alianzas que hacen con los islamistas, en este caso Erdogan, que tiene impacto directo en Europa. Yo quiero hacer mención a ello porque es una lucha que no es Irán. Es una lucha que tenemos que entender que es de la democracia y las libertades o la dictadura y el régimen totalitario islámico, que es una amenaza a la integridad del orden social, tal como lo entendemos ahora. Irán se mantiene en la lucha. Irán mantiene su poder y su pulso ante el avance y los derechos humanos y la democracia a través del control y el chantaje con los recursos energéticos. Y sigue avalando su existencia ideológica, su modelo social, creando y justificando que existe una amenaza que se la señala a su orden, que evidentemente está basada en la democracia occidental como un elemento de corrupción, de atentado contra la moralidad. Y por otro lado, evidentemente, Irán es una de las que financia, estructura, inyecta no solamente dinero, sino también terroristas, a Hezbollah, que tiene en el punto de mira, por un lado, Israel. Irán, al mismo tiempo, con la corriente islamista a través de Erdogan, pues tiene el punto de la conquista y la normalización del islamismo en Europa. Entonces, esta policía de la moral que tienen en Irán, que existe no formalizada en los países islamistas como Arabia Saudí, en Turquía, también está en Europa. También está en Europa. Y ahora, a pesar de que vemos grandes muestras de solidaridad con las mujeres en Europa, posiblemente en Estados Unidos, en Estados Unidos hay grandes activistas que denuncian de todas las maneras posibles esta terrible lacra de la violencia islamista, a pesar de las dificultades y esa doble moral que hoy impera la sociedad occidental y Estados Unidos unos menos, esta lucha, como he dicho, también está representada en la sociedad occidental. Europa tiene también la policía de la moral. En cada barrio islamizado, en cada barrio dominado por estos grupos, por estas corrientes, las mujeres están sometidas a este control, porque son el instrumento de generar un modelo social. Tenemos en Europa mujeres y jóvenes donde también tienen que vigilar el hijab, si las TAP les cubre lo suficiente o no, si van lo suficientemente largas, con quién hablan, a qué horas están en la calle y con quién se relacionan. Esa misma policía de la moral que hoy líderes internacionales en el Parlamento Europeo han suplicado que respeten los derechos fundamentales de las mujeres, esos mismos, esos mismos, son los mismos con los que se alía el Consejo Europeo para hacer las campañas por el hijab. Y lo hemos tenido en este curso 2021-2022 con las campañas que han hecho sobre el uso y normalización de la sociedad joven europea que usa el hijab, la presencia del hijab como un modelo integrador, etcétera, cuando es el instrumento político de control, cuando es una cárcel de la moral y es un instrumento de imposición y de dominación. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A mí no me sirve que hoy en el Parlamento Europeo una diputada se corte el pelo o levante un hijab cuando luego hace convenios, alianzas con organizaciones islamistas. No me vale que se hagan unas súplicas y que se haga un Twitter cuando de bajo mano se hacen acuerdos, alianzas con Irán donde no se, realmente no hay un aislamiento efectivo y real. Ha sido y es desde que volvió Jomeini e impuso la República Islámica realmente el eje del mal que ha marcado y mantiene esa lucha y ese afán de liderar la expansión del islamismo y por eso se define como República Islámica y no nos tendría que sorprender si el mundo supo e identificó claramente en su día cuando en Siria se declara un Estado Islámico como un enemigo, una amenaza, me pregunto qué elementos diferencian respecto esa amenaza a lo que supone en efectividad la amenaza de la República Islámica de Irán, por lo tanto es una lucha que va más allá de la mujer, es una lucha donde las mujeres y la sociedad en Irán se han unido para hacer caer un régimen dictatorial violento, son hombres y mujeres que apelan a la libertad ya son en estas semanas se han llegado a calcular alrededor de 87 fallecidos, 87 fallecidos en estas revueltas, no puede haber una marcha atrás, si al mundo se presenta una marcha atrás, un apaciguamiento de estas revueltas es porque hay una dictadura que está encarcelando a políticos, que está encarcelando a periodistas, que está encarcelando a la sociedad y que son dos modelos antagónicos que se están enfrentando, las que son pro-régimen de la República Islámica y los que piden la igualdad, libertad, derechos humanos y democracia y desarrollo y es ellos que tienen que ser nuestros aliados por el bien y el futuro de una seguridad internacional, especial interés tiene que tener tanto Estados Unidos como Europa en saber al lado de quién se está posicionando y en el contexto de la crisis global en que estamos viviendo y la crisis energética me temo yo que posiblemente hayan dirigentes internacionales que se confundirán de aliado y posiblemente callarán voces y se aliarán con ese eje del mal que se definió también que definió Estados Unidos en el 2002. Justamente te quería comentar eso porque pareciera que hay una especie de hipocresía o doble política entre los dirigentes tanto europeos y prácticamente los occidentales en función de Irán. Irán, un socio estratégico de muchos regímenes autoritarios que están en el imperio y que hoy en día juegan un rol fundamental. Mira, los casos de Venezuela, los casos por ejemplo en Canadá donde hay una alta influencia iraní, la disposición del gobierno de Joe Biden de llevar al acuerdo nuclear a pesar de todo lo que se conoce sobre la disposición de Irán a no cumplir con ninguna regla internacional, etcétera, eso hace que uno observe por un lado todo lo que es la algarabía de medios que apoyan la agenda que se está ejecutando en Occidente y en paralelo pues hay unos políticos que juegan doble. Aquí en los Estados Unidos también, de hecho tenemos a representantes en el Congreso de los Estados Unidos que pues están muy calladitas en relación a este tema porque se trata de Irán, porque se trata de un país que a pesar de haber sido señalado de exportador del terrorismo y de muchos otros males como tú bien dices lo metieron en el grupo del eje del mal ahora pues nadie defiende a capa abierta desde el Congreso porque hay algunos intereses geopolíticos que se sobreimponen al tema de salir a apoyar a la mujer iraní que quiere ser libre y que no quiere ser controlada ni por la policía de la moral ni por un régimen nefasto como el de la República Islámica de Irán adelante Hanan efectivamente como tú has dicho esa hipocresía política la política del postureo se está convirtiendo en aliada de este eje del mal George Bush definió Irán como el eje del mal en un contexto donde creo yo que en aquel entonces habían unos proyectos mínimamente más claros o más definidos en los principios y en el interés de Estados Unidos y en este caso las democracias occidentales que hoy en día en esta locura globalista se alía con elementos que son totalmente antagónicos basándose en mera especulación y en el negocio de esto lleva a una decadencia y a una pérdida tanto ya no es una cuestión ya de seguridad ya no es una cuestión de modelo político sino que todas las estas alianzas con este eje del mal con Irán con los islamistas esa permisividad política social que se está dando en Europa y en Estados Unidos con elementos del islamismo van en detrimento a la identidad a la identidad y al futuro social en que hacia dónde avanza los países si el eje del mal se instaura se normaliza esta policía de la moral disfrazada con otros elementos sociales culturales políticos se instaura en el parlamento europeo en el congreso de Estados Unidos y en nuestras instituciones evidentemente no solamente tendrá capacidad de influencia sino que a más a más tendrá capacidad y posibilidad de dirigir hacia dónde vamos entonces es la forma de penetrar en las instituciones la forma de penetrar en nuestras políticas Por otro lado este elemento de Irán que ha jugado siempre al momento que ha habido una posibilidad de un apaciguamiento unas alianzas donde quedaba él excluido ha sabido demoler esas posibilidades de paz esas posibilidades de alianzas de coalición lo hemos visto pues siendo líder en enarmar a Hezbollah cuando otros países del Magreb pues por ejemplo se han retirado totalmente en seguir esa línea y han creado otro han intentado crear otro marco de relación esta doble moral lleva que en cosas también efectivas del día a día de los ciudadanos nosotros aquí por ejemplo los oyentes saben estoy en Cataluña y en las instituciones catalanas pues tenemos dirigentes con hijab con el símbolo que se supone que es el hijab porque recuerdo el hijab no es un símbolo religioso es un instrumento político es un instrumento nació para la política se utiliza para la política y irán lo ha utilizado para la política para su política para su política de control su política de comunismo dictatorial islámico de lo más férreo y lo más violento y al mismo tiempo pues se han ido normalizando en Estados Unidos pues también parece ser que uno es realmente pro derechos humanos o muy progre o muy abierto cuando habla de reconocer una diversidad pero diversidad ¿a qué? si tenemos claro que no vamos a reconocer un terrorista yihadista como un elemento de libertad y de libre pensamiento ¿cómo es posible que se normalice y se creen estas alianzas con el hijab y con lo que supone el hijab ¿no? ¿y cómo es posible que algunos políticos algunos dirigentes internacionales tengan dudas en con quién se tienen que posicionar con quién se tienen que aliar ¿cómo es posible que consideren que el régimen de los atolá el régimen iraní pueda ser garantía de alguna cosa cuando a su propia población la está asesinando diariamente sabemos los que a través de las redes sociales a través de los desertores que consiguen huir de Irán lo que sucede pero anteriormente estaba totalmente blindado anteriormente estaba aislado no existe libertad no existe libertad nosotros en España hace poco el presidente Pedro Sánchez recibe al embajador de Irán en medio de este conflicto y no pasa absolutamente nada cuando yo considero que sí debería pasar que sí se debería no solamente no es una cuestión de recibirle como un protocolo diplomático sino a consultas de realmente qué está sucediendo con la población está iniciándose una guerra civil hay un estallido de violencia donde la gente ya no sabe dónde refugiarse porque no solamente están asesinando los activistas sino que la misma población que se ha revelado está atacando y retiene a los violentos a los cuerpos armados el gobierno iraní ha sacado a la calle no solamente la policía sino también el ejército porque no tiene zonas del país que no están controladas los estallidos de violencia los estallidos de rebeldía social se han extendido por todo el país no se puede mantener como una cuestión de una manifestación solamente femenina es un estallido social que apela a la libertad es un estallido social que nos dice que el régimen totalitario islámico es totalmente fallido y que es una amenaza a las libertades y a los derechos humanos y que los tentáculos dirán se expanden por todo occidente y que son reales entonces esta doble moral yo creo que debería tener los días contados totalmente los días contados y replantearse las alianzas tanto en Estados Unidos ciertos congresistas como ciertos eurodiputados aquí en Europa y nuestros propios dirigentes en España no es admisible porque una de las cosas que se dice es que tiene que existir el derecho a llevar el hijab y cuando la cuestión es el derecho de no llevar el hijab una curiosidad en medio de este conflicto Turquía Erdogan ha modificado un capítulo de la constitución de Turquía donde incorpora la referencia al derecho del uso del hijab ¿por qué lo hace Erdogan? porque su modelo político económico social está inspirado en Irán porque su alianza y sus financiadores viene de hermanos musulmanes y de la corriente islamista porque en un futuro no muy lejano lo que quiere es un régimen totalitario islámico y evidentemente la forma de ir garantizando este objetivo es ir modificando desde adentro todas las leyes y todas las normas sociales y de relación que pueda para que en un futuro la población se encuentre mucho más limitada a la hora de reaccionar según Erdogan en Turquía hay libertad de uso no uso relativamente porque la policía de la moral señala a millones de mujeres y niñas en Turquía también hay un movimiento social no solo femenino que señala la presión de esta dictadura de la moral lo mismo lo mismo que está sucediendo en nuestros barrios en Europa y en Estados Unidos también en zonas islamizadas pero que esa doble moral no les permite reconocer que el problema de esa policía moral no solamente está en Irán sino también lo tenemos en Occidente y esto obviamente debe preocuparnos a todos existe la posibilidad Ana de que este movimiento que se ha originado en un evento que ocurrió extremadamente lamentable como fue la muerte de esta joven en prisión o sea en manos de las autoridades pueda generar realmente una especie de revolución silenciosa porque lo vemos en estos momentos hay gente que se está cortando lechón del cabello en apoyo a la muerte de Amini o la causa Amini pero vemos que hay algún tipo de resistencia dentro de Irán al menos eso es lo que podemos entender de la escueta información que sale producto de la control de los medios y el control que hay sobre las redes sociales y sobre el individuo como tal en la República Islámica de Irán pero ¿crees tú que en esa búsqueda de un nuevo modelo puede haber una unión de iraníes para lograr la libertad y para tumbar aunque sea solo ya que no los apoya la comunidad internacional al régimen islámico de los ayatolas ¿tú crees que eso sea posible? Pues como bien has dicho la población está dividida igual hay una parte de la población que quiere busca la democracia hay otra parte de la población que está muy acomodada muy bien asentada y que a más a más ha crecido sin conocer ningún otro modelo social el aislamiento y a más a más la constante adoctrinamiento contra Occidente como el enemigo a abatir constante están muy cogidos en sus principios muy aferrados a esta idea del mal occidental y la democracia occidental como el mal me temo yo que este movimiento si desencadenará puede desencadenar pues por un lado las corrientes internacionales pues se mantienen de perfil los líderes pues sí se cortan el pelo en señal de apoyo pero posiblemente y me temo van a dejar que sea la propia población que acabe enfrentándose y que pueda desencadenarse pues un enfrentamiento civil una guerra civil entre dos modelos totalmente antagónicos y que a través de ese enfrentamiento civil pues surja algún liderazgo que pueda frenar la escalada de violencia esta escalada de violencia no ha habido antes ninguna referencia como la que estábamos teniendo ahora porque como he dicho antes no solamente están enfrentándose a la policía a los militares sino también a los profesores en las universidades y también se está apelando no solamente a la libertad de la mujer sino se está diciendo que el régimen islámico la referencia de este régimen Khomeini se queman sus fotos se queman las banderas como símbolo de rechazo algo que no sucedió anteriormente aparte de los gestos de aquellos movimientos de aquellas actuaciones culturales sociales deportivas que se han hecho en el exterior que han mostrado su apoyo a este movimiento yo más que un movimiento feminista un despertar social contra el régimen la violencia islamista es más eso que un movimiento feminista es un ya digamos se partieron la cuerda ya no se puede tensar más y no puede haber no hay no puede haber más retroceso porque se han perdido vidas el orden social está no hay se ha roto y los enfrentamientos son a todos los niveles sociales políticos culturales y a nivel de seguridad después del número de muertes pocas que vamos sabiendo creo que la juventud y no tan jóvenes se van a posicionar más van a unirse y van a crear un mecanismo de enfrentamiento más inteligente porque están despertando conciencias de intelectuales de pensadores que están por el mundo y es importante el gesto aunque es insuficiente insisto el hecho de cortarse el pelo pero el hecho que ya se hable de ello está poniendo en un contexto más comprometido y esa mirar de perfil de algunos dirigentes les tendría que ser más complejo y más difícil y les tendría que llevar a tomar una postura que yo creo que no debería ser al lado del comerciante mafioso de la energía sino al lado de los que apelan a una democracia y a una libertad real yo creo que con los aportes que tú nos has dado aquí en el programa definitivamente la gente queda más clara todos los que nos están viendo por eso quiero agradecerte por cada una de las invitaciones que aceptas porque nos nutre en ese mundo que luce oculto para muchos o complejo tú nos brindas como una especie de lucecita para poder caminar y entender dentro del islamismo lo que representa es el control simple y llanamente el control del individuo en base a un proyecto que nada tiene que ver con las libertades que nada tiene que ver con la realización de la persona como ser humano así que mil gracias Ana por estar con nosotros una vez más en Sin Filtros quería daros las gracias y quería hacer un matiz importantísimo el mundo no tiene el mundo no tiene problemas con los sentimientos religiosos no en ningún en ningún continente el problema se tiene con aquello que se disfraza de religión y que lo que quiere es conquistar y dominar al otro creando un desplazamiento de las libertades y los derechos esa es la amenaza y es por eso que el islamismo es una amenaza real no es una cuestión de confesiones confesiones y sentimientos religiosos las hay y se viven con total libertad el islamismo no es una cuestión religiosa es una cuestión de una dictadura violenta que atenta contra las libertades y quiere erradicar la democracia y la libertad del individuo así es y bueno quedó claro todo hemos llegado al final de esta emisión y quiero agradecerle no solamente a Ana una vez más sino a toda la gente que nos acompaña desde nuestras diversas plataformas muchísimas gracias a nuestras llaves por moderar los comentarios sabemos que este tema bueno a veces crees cosor pero hay que exponerlo y creo que ahora nos ayuda muchísimo como he dicho a entendernos nos despedimos hasta la próxima emisión con el mensaje de la RAC que pues plantea muchos programas para Venezuela y para otros países así que nos vemos en la próxima muchas gracias Ana adelante muchas gracias a vosotros un hermano que nace en el mundo nacen también 15 perros y 45 gatos el 70% de ellos nunca tendrá un hogar en el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados podemos cambiar esa realidad la red de apoyo canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas que a la fecha ha operado a más de 80 mil perros y gatos evitando el nacimiento de millones en la calle donando al fondo de esterilizaciones ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas conócenos síguenos vamos únete a la RAC juntos salvamos vidas también quiero invitarlos para que se unan a nuestra cuenta de patreon.com es la venezuela política los patronos de esta cuenta es lo que hacen posible junto a nuestro equipo de moderadores realidades sin filtros crear realidades sin filtros y crear venezuela política así que los invitamos a unirse así como también queremos dejarles sacar el código para que pasen y se unan a nuestro freedom voice report ahí tienen el código lo pueden copiar con su teléfono celular escanearlo y nos vemos allí hay muchos programas que ok ¡Gracias! ¡Gracias!